El peor error que puede cometer la intelectualidad dominicana, así como comentaristas, sobre todo jóvenes, que son quienes llevan la voz cantante en los comentarios y análisis en estos momentos, gracias a la revolución de YouTube, es ponerse ahora a mirar en retrospectiva con aspecto crítico los 22 años de ocupación militar del vecino país en el nuestro. Y yo voy a hablar, como se dice, sin pelos en la lengua, en un tono que quizás no sea del agrado de muchos. Ok, vamos a ser groseramente realistas. El ser humano, así como las naciones, se mueven a través de las narrativas. El relato que le da razón de ser a nuestra presencia en estos 48 mil kilómetros cuadrados es aquel que reza de que tras 22 años de ocupación militar haitiana, una incipiente nación se les reveló con los trinitarios de Juan Pablo Duarte a la cabeza. Ese relato es lo que justifica y avala que usted cuando pisa en la demarcación geográfica de estos 48 mil kilómetros, no solo lo haga sobre tierra firme en términos físicos, sino que lo haga también sobre la base de un terreno firme en términos psicoemocionales. Porque esta realidad geográfica es lo que le garantiza a usted que nunca se sentirá un ente sin pertenencia alguna en la paz de la tierra. No esperemos a que ocurra lo peor, no esperemos a comenzar a experimentar esos dos mil años de exilio que vivió, por ejemplo, el pueblo judío, independientemente del debate de las tierras que hoy en día están en, bueno, hoy en día no, siempre han estado en pugna con Palestina y, en fin, no esperemos a ser, si se quiere, gitanos, por así decir. No esperemos a ser kurdos, no. Ya nosotros, gracias a esos trinitarios, tenemos la certeza de que estos 48 mil kilómetros cuadrados y pico nos pertenecen y que de aquí nadie nos puede sacar porque esta es nuestra tierra. Pero esta, esta certeza se sustenta en el mito, en el relato, en la narrativa, en la ficción de que nosotros nos independizamos de Haití y que forjamos nuestra propia república. Punto. En el momento que una parte de la intelectualidad dominicana comienza a hacer un ejercicio crítico, revisionista de esa parte de la historia, está cometiendo, yo no sé si decir un regicidio. ¿Cuál es el término o neologismo que se puede acuñar para describir la acción de aniquilar una idea de nación que ya se ha plasmado? Les dejo eso de tarea. Alguna palabra tiene que recoger eso. Bueno, pues cuando nuestra intelectualidad, cuando una parte de nuestros intelectuales en un ejercicio revisionista de la historia y de estos 22 años le ponen un asterisco a eso, están atentando directamente contra la existencia de la república dominicana. Porque si fruto de ese ejercicio intelectual y erudito de conocimiento profundo de nuestra historia, lo que surge es un relato que trae dudas. Esas dudas traerán grietas y esas grietas o esas fisuras no la va a llenar otro relato, digamos, al más puro estilo contra reforma, ¿no? Esas grietas las va a llenar y de hecho ya las está llenando. La idea de que república dominicana como tal no tiene una razón histórica de ser. Y en el momento que lleguemos a esa conclusión, se habrá confeccionado entonces el relato idóneo para que ambas naciones se fundan en solo una. Por eso la importancia, por eso la promoción de este debate nacional ahora, que veo que está creciendo en algunos programas con gente leída, porque no voy a decir que sean brutas. Atento a que serán tontos útiles, pero son intelectuales, muchos de ellos. Ahora, son intelectuales que se dejan guiar por la vanidad, porque no hay nada que le fascine más a un intelectual que no tiene cierta madurez de vida que pintarse como un iconoclasta. Es decir, ustedes creían esto, pero gracias a mi facultad cognitiva de procesar las informaciones y ver donde ustedes no vieron, yo he descubierto que lo que pasó fue esto. Entonces, ese intelectual que se deja guiar por la vanidad y por la soberbia, no se detiene a pensar en las consecuencias prácticas de la difusión de sus ideas. Y peor aún, no tendrán la integridad moral de al menos, después que se consume el desastre, pedir perdón, como hizo Ludwig Wittgenstein por allá o por el siglo XX. Que después de convertirse en una celebridad de la filosofía en el mundo occidental, convertirse en el filósofo más citado, más laureado, bueno pues, Wittgenstein, tras hacer un análisis el serio de las consecuencias de sus ideas, dijo, no, esto está mal y yo soy el culpable de esto, perdón. Pero estos individuos, guiados simplemente por la vanidad intelectual, se les importa poner en duda el relato histórico que le da razón de ser y justifica que usted y yo, cuando salgamos de nuestras casas, lo hagamos con un sentimiento que no se puede percibir, porque nunca hemos vivido eso. ¿Y cuál es? El sentimiento de vivir sabiendo que no existe un solo lugar en el mundo, un solo kilómetro cuadrado en el cual, cuando tú pisas, tú no sientas que tú perteneces ahí. República Dominicana no ha vivido eso. Y qué bueno, no lo ha vivido porque tenemos República Dominicana. Pero de aquel lado no ven las cosas en el sentido del respeto de la división geográfica. No, de aquel lado entienden que esto es de ellos y que nosotros se lo hemos robado. Eso es lo que piensa el vecino. Entonces, ahora vienen los dominicanos a inspeccionar el relato. Vamos a ver si fue verdad que República Dominicana o que los criollos españoles se liberaron de los haitianos. Entonces, pues no, no, miren, yo descubrí que lo que pasó fue, como dicen por ahí, que era un tema de una deuda que tenía República o los criollos con la corona y que vino Boyegui, la pagó y que después cuando no le devolvieron el dinero, él vino, vino a cobrarlo en tierra. Pero esa es una sola. Esa es una sola de las tantas historias que usted escuchará para justificar que no se dio un proceso legítimo de independencia. Y ese es el punto. Yo pienso ¿Hasta qué punto la vanidad intelectual nos puede conducir como dominicanos por ese camino? ¿No? Entonces, mientras que de aquel lado la intelectualidad haitiana tiene un relato monolítico que no admite fisuras porque no tiene duda en cuanto a plantear que esto o sea, República Dominicana es ilegítimo y que le pertenece a ellos entonces nosotros, dominicanos tenemos una camada de eruditos, historiadores que están cuestionando el relato del dominio haitiano de 22 años de este lado de la isla planteando que eso nunca fue así diciendo que eso es mentira parece ser que ellos no se han percatado de qué rayos por no decir otra cosa es lo que está en juego si se da la conclusión lógica de lo que ellos plantean entonces sólo en ese momento habrán descubierto ellos el desastre de su ejercicio revisionista lo lamentable es que cuando eso pase ya será muy tarde porque todos 11, 12 millones de dominicanos estaremos padeciendo las consecuencias Buenas tardes mi nombre es Agustina Núñez Raposo tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete la muchacha que trabaja al lado me informó del concurso siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera buscamos el ticket y lo verificamos y veamos que es el código ganador sólo dice una palabra mi madre me voy para donde mi madre lo invito a que jueguen el agarra 4 mamá millonaria con lote don señores se está hablando mucho en los últimos días del ministerio público se habla mucho porque el ministerio público ha sido cuestionado por diversos periodistas medios de comunicación comunicadores porque se han filtrado algunos acuerdos con algunos imputados de actos de corrupción en la República Dominicana donde básicamente le legitimiza el robo en la República Dominicana de grandes montos paso a explicar si usted se roba un pica pollo usted que cantarle 30 años pero si usted se roba dos mil tres mil millones de pesos usted se queda con ese dinero y va a devolver una parte de futuras obras que el Estado lo va a contratar nuevamente a usted corrupto que se robó el dinero para que nos pague ese dinero que usted se robó de la otra cosa es un lío grandísimo que hay ahí pero ese es el ministerio público al ser cuestionado el ministerio público entonces soltó un comunicado que básicamente intimida o intenta intimidar a los periodistas o a los comunicadores que cuestionen el nacional del ministerio público una locura total un atentado contra la libertad de prensa y la libertad de expresión simplemente una soberbia increíble que tienen los miembros del actual ministerio público aún así con todo y eso con todo el apoyo que se le dio en un momento a ese ministerio público encabezado por Median Germán nadie absolutamente nadie en la República Dominicana puede mostrarle a nadie en ninguna parte del mundo una condena importante por un acto de corrupción nadie absolutamente nadie en este país puede decir Melvin tú estás equivocado el ministerio público tiene la condena de fulano de tal a tantos años y devolvió tanto dinero nadie en cuatro años simplemente retórica mucho bla 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 mucho mediatización de los casos condenas importantes cero pero si usted se robó un picapollo o un salami a usted hay que cantarle diez medidas de cohesión prevención preventiva panajayo y vemos a ver en qué termina ese caso a veces sin ningún dedo acusador y sin pruebas evidentes que mostrar ante un tribunal a usted a usted lo condenan en permisión preventiva tres meses 18 meses lo que permita la ley el máximo que le permita la ley para eso pero condenas importantes ninguna ninguna y ya que vamos a hablar del ministerio público que si que sentimos mucho que es una persecución de la corrupción selectivamente selectivamente a gestión de la gestión del pasado específicamente a personas que están relacionadas con el expresidente danilo medina esos son los casos que más en fácil le han dado y sin embargo aún no tienen una condena aún no tienen una condena muchísimos de esos casos ni siquiera se ha iniciado el juicio de fondo de todos los casos mediatizados que sacó ese ministerio público bien recientemente un senador de Estados Unidos dijo que no creía en la lucha contra la corrupción del gobierno de la República Dominicana porque entendía que era como una persecución política lo que se estaba haciendo a través de la justicia y eso tiene sentido cuando uno le pregunta a la procuraduría cuando va a accionar con Hugo Veras por ejemplo que hay un conflicto ahí con los semáforos del país o cuando uno le pregunta a ese ministerio y que lo que con Bartolomé Pujol o Pujol Pujal no sé cómo se llama ese señor cuando vamos a accionar con ese individuo que al igual forma igual que en el pasado que fueron corruptos los del pasado ahora también hay casos de corrupción y hay otro nombre importante que voy a ver que lo tengo aquí antes de que se me olvide el famoso y célebre Roberto Furcala el ex ministro de educación que también salió de esa cartera por supuestos actos de corrupción y el presidente le pasó la mucha lo destituyó por el rumor público vamos a decir porque el ministerio público no ha accionado contra él entonces básicamente Luis Abinader no fue leal a su amigo jefe de campaña del 2020 y lo destituyó simplemente por el rumor público porque el ministerio público no ha accionado contra de Roberto Furcala Hugo Veras Roberto Furcala Bartolomé Pujol son casos tan sonoros y tan evidentes y tan graves como muchos casos de lo que persigue la actual Procuraduría de gobiernos anteriores entonces para concluir el ministerio público de la República Dominicana no fue no es y no será nunca independiente y eso simplemente quedó en retórica y ya Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061